Remedios naturales y caseros para el tumor cerebral. Curas holísticas para tratar un tumor cerebral. Cualquier condición que implica un tumor es una dolencia relativa, sin embargo, cuando el tumor está localizado en el cerebro, que requiere un tratamiento aún más progresiva. Hay varios tipos diferentes de tumores cerebrales y muchos que son benignos, pero incluso un tumor benigno en el cerebro pueden causar problemas significativos si no se tratan. Los planes de tratamiento más eficaces para los tumores cerebrales incorporan la atención médica tradicional con remedios naturales y tratamientos alternativos como la acupuntura, la desintoxicación y suplementos como la vitamina C y COG-10. Un tumor cerebral es generalmente una gran masa o crecimiento de células anormales que se encuentran en el cerebro. Según la clínica Mayo, hay varios tipos diferentes de cáncer cerebral, algunos de los cuales son benignos y otros que son malignos. En algunos casos, el tumor comienza en el cerebro, mientras que en otros el crecimiento de metástasis en el cerebro. Aunque los síntomas de un tumor varían en gran medida, lo que sí sabemos una serie de indicadores que pueden sugerir el desarrollo de un tumor cerebral. Los síntomas comunes incluyen un cambio en el patrón de sus dolores de cabeza, náuseas o vómitos inexplicables, problemas de visión, pérdida de movimiento en una extremidad, dificultad con el equilibrio. Problemas con el habla, confusión, cambios de personalidad o del comportamiento, convulsiones y problemas de audición. Un enfoque equilibrado para el tratamiento de tumores suele ser mejor, ya que tal plan incorpora supervisión médica con remedios alternativos eficaces. Hay una serie de opciones de tratamiento alternativas y los remedios naturales que son eficaces para reducir el tamaño de un tumor cerebral, así como el tratamiento de los síntomas del cáncer de cerebro. La acupuntura, desintoxicación y apoyo nutricional son algunos de los remedios naturales más eficaces. Acupuntura. Mayo Clinic clasifica la acupuntura como un tratamiento complementario que pueden ayudarle a lidiar con los síntomas de su tumor cerebral. Esta práctica utiliza puntos de presión específicos para aliviar el dolor y la inflamación en todo el cuerpo e incluso puede ser eficaz para eliminar las toxinas de su cuerpo que contribuyen a su enfermedad. Desintoxicación. La Fundación Cura del Cáncer también enumera una serie de remedios alternativos eficaces, incluida la desintoxicación. Este tratamiento se centra en la eliminación de las toxinas de su cuerpo que pueden estar causando el crecimiento anormal de las células. Puede efectivamente desintoxicación mediante una serie de diferentes opciones, incluyendo una limpieza de colon, rápido, o incluso un enema de café. Vitamina C. La vitamina C se considera un tratamiento adyuvante de la Fundación del Cáncer de la Curación, ya que ayuda a equilibrar la nutrición y eliminar las toxinas de su cuerpo. La vitamina C es un antioxidante importante que erradica los radicales libres del cuerpo y también mejora su sistema inmunológico. Debe tener al menos 75 miligramos de vitamina C de 2 a 3 veces al día. COP10. COP10 es otro suplemento nutricional eficaz para el tratamiento de tumores cerebrales, según médico Julius Goebb. COP10 es un nutriente importante que ayuda al crecimiento del cáncer límite mediante el control de los radicales libres en el cuerpo. COP10 también se considera un antioxidante de protección de tejido, por lo que ayuda a prevenir el daño y puede incluso revertir los efectos del daño en las células. NSO. De acuerdo con nuestros lectores Clínica Tierra y colaborador Ted de Bangkok, Tailandia, el NSO es otra opción de tratamiento importante. Este remedio ayuda a reducir el tamaño de los tumores, ya que se une a y elimina las células cancerosas. Para implementar este tratamiento, la mezcla NSO totalmente concentrado con aloe vera en una proporción de 70% a 30%. Tomar una cucharada de la mezcla por vía oral dos veces al día y comer una dieta de alimentos estrictamente todo durante al menos tres días. El tumor cerebral es un tumor intracraneal que resulta de la división celular anormal. Tumor cerebral se puede desarrollar en el cerebro mismo, dentro de los nervios craneales o en el cerebro envuelve. Tumor cerebral puede llevar a un edema, pérdida de sensibilidad, visión borrosa y dificultad en el habla. En la mayoría de los casos la cirugía es la única opción para curar tumores cerebrales. Estudios recientes han revelado que ciertos tipos de tratamientos naturales son eficaces en el tratamiento de tumor cerebral. Los tumores cerebrales son de dos tipos, de tumores benignos y tumores malignos. El primero es menos grave y este último es bastante peligroso. Tasa de crecimiento de los tumores cerebrales puede variar. Dieta rica en ácido fólico previene la propagación de las células cancerosas. Se recomienda tomar 400 miligramos de ácido fólico en la dieta diaria. El ácido fólico se puede obtener de alimentos como las espinacas, vegetales de hojas, frijoles, arroz y frutas como las naranjas, bayas, etc. Sin embargo, que complementa el ácido fólico todavía añade algo de valor debido a su mejor absorción. Los antioxidantes. Los alimentos ricos en antioxidantes ayudan a prevenir el cáncer de cerebro. Los antioxidantes se encuentran en frutas como los arándanos, las uvas, las fresas. Más frescas las frutas y verduras, el mayor beneficio que ofrece. Las frutas deben consumirse en su forma cruda natural. Los antioxidantes también están presentes en las pieles de muchas frutas como manzanas, cítricos. Indirubina. Indirubina es una sustancia vegetal que se dice para ser utilizado en remedios tradicionales para vencer a los tumores cerebrales. Indirubina se obtiene de la planta del añil. Los estudios demuestran que indirubina trabaja apuntando el proceso llamado angiogénesis, un proceso que implica el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos a partir de vasos preexistentes. Zumos. Vehículos orgánicos y zumos de frutas juegan un papel importante como alimento prevención del cáncer. El jugo fresco preparado a partir de brócoli, col rizada y la espinaca es una fuente rica en minerales, proteínas, vitaminas y enzimas. Las zanahorias, remolacha y jugo de la col también son eficaces. Pimienta brasileña. Preparar un extracto de fruta hirviendo 5-6 pimienta de Brasil en 300 mililitros de agua durante una hora aproximadamente. Luego, secuela y beber dos veces al día durante 5 a 6 meses. Esto mostrará progresivamente mejoras. Alchemilla Bulgaris. Alrededor de 50 g de alchemilla Bulgari se mezcla en 300 mililitros de agua. Colar y tomar dos veces al día hasta 6 meses. Zeta. Tome una cucharada de hongos Maitake y añadir en 300 mililitros de agua. Tome este extracto dos veces al día durante 5 meses. Goldberries. Tomar 5 a 8 goldberries en su dieta diaria durante 6 meses. Ligusticum porteri. Preparar la mezcla hirviendo de 5 a 8 hojas de porteri ligusticum en 300 mililitros de agua durante media hora. Colar la mezcla y beba de 5 a 6 meses. Colar la mezcla hirviendo de 5 a 8 meses.